Efecto Butterfly ¿Empezamos? Dale Con música El relato de hoy tiene que ver con la declaración de amor Esta es la historia de Laura, una mamá, la mamá de Milagros A quien conoció cuando Milagros tenía un problema, es una mamá adoptiva Y cuando vio a esta nena con este problema, lo vio como un desafío Adoptó a esta niña con problemas y su objetivo era poder darle un hogar Poder lograr que ella sea feliz y lo consiguió hasta el último día Milagros escucha nuestro programa y entonces me escribió una carta Para que yo pudiera leerla, una carta dirigida, contándonos un poco la historia de ella y su hija Dice así Hola, soy Laura, mamá de Milagros Mili llegó a nosotros por alguna casualidad o causalidad de la vida el 13 de diciembre de 2007 Cuando la conocimos tenía nueve meses y pesaba tres kilos Una bebé hermosa, dulce, adorable Sus padres biológicos eran alcohólicos y adictos Por eso Mili nació con parálisis cerebral, cuadraplegia y con una epilepsia secundaria A causa de un golpe muy fuerte, parece que se cayó de la cama a los cinco meses Apenas la conocimos, la amamos Y no quiero extenderme en toda la lucha que pasamos para que su calidad de vida sea óptima Pelear con la obra social por los remedios, por las sillas posturales, almohadones especiales Pero sí quiero extenderme en todo lo que cambió en nuestras vidas Supimos valorar cada balbuceo, cada palabrita o pseudopalabra que ella dijo Cuando las veces con la profesora de natación, cuando conseguís una silla postural O puede pasear con vos en el supermercado Cuando ves esa mirada profunda, inocente, inmensa que te cura el alma El cansancio por no haber dormido en toda la noche porque sus problemas respiratorios son graves A Miri le crecieron alas el 16 de septiembre de 2014 y voló alto, muy alto Ahora tenemos nuestro propio ángel Pero ojo, no te confundas A mí, su mami, me cuesta tanto pensarla como ángel Que cada 15 días visito a mi psiquiatra que me ayuda a asimilar esta idea Pero, ¿sabés qué es lo más importante? Que Miri pudo torcer su destino Tuvo una mamá, un papá, hermanas, sobrino, amigos, señorita Compañeros que supieron conocerla y amarla como cualquier chico Especial o no se lo merece Miri fue y es mi maestra Mi dulce compañía, mi guerrera incansable, mi amor La vida nunca será igual después de haberla conocido y amado Pero la vida sigue Todos la extrañamos Pero yo pienso que ahora a mi nena no le duele nada Y cuando llegue el momento adecuado y justo nos volveremos a encontrar Como corolario, podría decir que nunca hay que cansarse de dar amor y más amor Y aunque el dolor sea grande Volvería a vivir 7 años más con nuestra reina preciosa Milagros Muchas gracias, Laura Gracias, Laura, por compartir Gracias, Marcelo, por compartir con nosotros la historia de Laura y Milagros Y otra historia más de resiliencia y que no necesariamente Y que seguimos entendiendo que no necesariamente el tener un problema hace que nos tengamos que quedar paralizados Y no todos los finales tienen que ser felices A veces ningún final de vida es en sí mismo feliz para quien sigue vivo Pero sí fueron 7 años maravillosos para ella Y esta persona se los pudo dar con todo su amor Yo rescato eso Las partidas siempre son dolorosas Pero el durante es lo que a veces cuenta Y también aprovechar para todos los trabajos de duelo que a veces A veces no, que siempre necesitamos hacer cuando tenemos una pérdida Aprovechar todos esos momentos positivos, buenos y felices Para apalancar el proceso No para eliminarlo, ni para... Ya hablaremos del duelo, tenemos... Sí, algo que rescato de Laura es que ella en este momento, en este proceso Que ya son 8 meses de la pérdida de su hija Es que empezó a recordarla a partir del amor y no del dolor Y eso, bueno, va a ayudarla sin duda en su proceso Muchísimas gracias Gracias a usted Efecto Butterfly ¡Suscríbete al canal!